El Ayuntamiento de Torrelavega y la UNED en Cantabria iniciaron su camino juntos a partir de mayo del 2013 con el convenio firmado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la UNED y el Ayuntamiento de Torrelavega. Un convenio por el que el Partido Popular trabajó de forma decidida hasta que se consiguió por primera vez para nuestra ciudad, encontrando siempre el apoyo sin ninguna fisura tanto del Gobierno de Cantabria como de la UNED en Cantabria. Torrelavega ha pasado a ser sede de la UNED Senior en Cantabria con un programa formativo de extensión universitaria referente en nuestra región y dirigido a mayores de 55 años, cuyo principal objetivo es proporcionar conocimientos de actualidad y diferentes estrategias de desarrollo personal. La UNED en Torrelavega supone un punto de encuentro muy positivo para nuestra sociedad por todo lo que puede aportarse mutuamente y especialmente para el Ayuntamiento como institución. Un compromiso por parte del Ayuntamiento en la formación complementaria a la ciudadanía y facilitando otro tipo de enseñanzas no regladas a los ciudadanos. Asimismo, Torrelavega fue incorporada en el circuito de cursos de verano de la UNED en la edición de 2013 con el curso de dislexias, estrategias, diagnóstico, recuperación y prevención con grandes expertos en la materia que impartieron este curso. Siente Torrelavega por primera vez sede de los cursos de verano de la UNED junto con Santander que este año cumplirán su 25º aniversario en el año 2014, como estaba diciendo. Igualmente, gracias a la firma de este convenio que se firmó el año pasado, los alumnos de la UNED pueden hacer uso del funcionamiento de las aulas AVIB de webconferencia en las aulas virtuales, utilizando un software de conferencia online que permite realizar webconferencia entre los profesores y los alumnos. Todas estas actividades, como todos sabemos, se han venido impartiendo en las instalaciones del Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega, tal como se indicaba en dicho convenio. Por lo tanto, desde el Partido Popular solicitamos que se incluyan los presupuestos del 2014 una partida específica para la renovación del convenio con la UNED en Cantabria, como así se hizo ya en los presupuestos de 2013. Consideramos que no se puede dejar pasar este tipo de oportunidades que conseguimos gracias a meses de trabajo y de múltiples reuniones, siendo una oportunidad para aquellos que disfrutan de la UNED Senior en nuestra ciudad, así como de los cursos de verano que se celebraron por primera vez en Torrelavega o los mismos estudiantes, alumnos de la UNED. Por ello, exigimos que este tipo de medidas tengan continuidad con el nuevo equipo de Gobierno, ya que es una enseñanza referente, como digo, en todo Cantabria. Me gustaría destacar que el Partido Popular nos preocupa que, terminado ya casi el mes de febrero, a nuestro grupo municipal del Partido Popular aún no se le ha invitado a trabajar por parte del equipo de Gobierno en los nuevos presupuestos de este año. Por ello, animar al equipo de Gobierno a que incluya esta partida en los nuevos presupuestos y, de esta forma, dar continuidad, como digo, a este proyecto iniciado por el Partido Popular. Asimismo, me gustaría dar las gracias al consejero de Cultura, Educación y Deporte, Miguel Ángel Serna, a la directora de Universidades, Marta Guijarro, al director de la UNED, Adolfo Cosme, y al anterior alcalde, Ildefonso Calderón, por el esfuerzo que realizaron para que la UNED se implantase en Torrelavega, consiguiendo con ello que nuestra ciudad fuera referente en toda Cantabria, de tal manera que todos los alumnos de Cantabria que quisieran cursar este tipo de enseñanzas lo tuvieran que hacer viniendo o desplazándose a Torrelavega, con lo que ello implica una dinamización de nuestra ciudad y una potenciación de Torrelavega a todos los niveles. Por eso, esto es lo que nos lleva a exigir nuevamente al nuevo equipo de Gobierno municipal que no paralice esta iniciativa, que la dote de nivel presupuestario con la cantidad suficiente para seguir creciendo o, por lo menos, que se garantice que se continúe con la implantación de las mismas enseñanzas que disfrutábamos hasta ahora en nuestra ciudad con la UNED de Cantabria. ¿Cuál sería la cantidad necesaria? 25.000 euros fueron el año pasado. ¿Y cuántos alumnos participaron más o menos en la universidad? Lo que es en... quitando las aulas AVI, que todavía no tenemos datos, se calcula que cerca de los 80 alumnos. ¿Vienen solo de Torrelavega? Claro, vienen de toda la región. Sí, sí. Pero bueno, esos datos... imagino que los de oficiales del equipo de Gobierno cuando de datos del curso. ¡Gracias! ¡Gracias!